Soy Hernán Vargas, profesor del Departamento de Electrónica y Ciencias de la Computación y director del Programa Ingeniería Biomédica. El convenio institucional entre Javeriana Cali y Siemens Healthiners consiste en tres ejes principales, donde el primero tiene que ver con asignaturas selectivas, internacionalización de los estudiantes y dotación de laboratorios. El segundo eje consiste en prácticas profesionales y el tercero está basado en educación continua para profesionales del área de la salud de la región. Este convenio es muy beneficioso para los estudiantes, ya que tendrán la posibilidad de vivir una experiencia internacional en los centros de entrenamiento en Alemania. Además, podrán cursar asignaturas selectivas dictadas por profesionales de Siemens Healthiners y por último, tendrán la opción de realizar su práctica profesional en esta organización. ¿Por qué este convenio es pionero en Latinoamérica para programas de ingeniería biomédica? Por lo tanto, los estudiantes recibirán formación exclusiva en temas de actualidad como imagen médica, ciberseguridad e inteligencia artificial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!